¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Gracias, gracias! Y para mi siguiente acto les traigo lo mejor de lo mejor La crema y nata del pastel Lo que todos estaban esperando La risa de todos Los mejores chistes que van a escuchar en el mundo ¡Vamos! ¡Sí, madre mía! ¡Vamos! ¡Cuenta los mejores chistes, Pompny! ¡Da risa, payasa! Bueno, bueno, el primer chiste que les cuento es ¿Han visto una abejita por ahí revoloteando? ¿Una abejita por ahí revoloteando? ¡No! ¡No hemos visto ninguna! ¿Pues saben por qué? Porque se fue al gimnasio ¿Y saben qué hacen las abejas en el gimnasio? ¡No! ¿Qué hacen? ¡Zumba! ¡Qué buen chiste! ¡Zumba, ragada, zumba, ragada, zumba! Es muy buen chiste Le voy a dar un 10 Y todo el mundo está dejando un like Por ese tremendo chiste, Pompny Si les gustó el chiste, dejen el like Este, este es mejor, este es mejor A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira ¿Saben qué le dice una foca madre? A una foca hija ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¡I love you, mother foca! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Es muy buen chiste, la verdad Pero eso es por madre Por sí, madre, de madre, de madre foca ¡Madre foca! ¡Ay, Dios mío! No es muy buen chiste, la verdad Me gustó un 5 de 10 Déjenlo en los comentarios ¿Y qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Una morsa a otra morsa? ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¡Ay, Dios mío! Eso estuvo bueno Almorzamos porque son morsas Estuvo bastante bueno el chiste ¿Y si ustedes les gustan los patos? ¿Les gustan los patos? Bueno, más o menos A ver, cuéntanos A mí no A mí no me gustan los patos ¿Y saben por qué los patos no tienen amigos? ¿Por qué no tienen amigos los patos? Porque son muy antipáticos Estuvo muy bueno ese otro Oye, le voy a dar un 10 Y todos le están dejando un like Por los chistes que se avienta Pony Pero Pony, tienes que tirarte uno Que deje riendo por días a todo el mundo El mejor chiste del mundo A continuación lo va a contar Pony ¡Vamos, Pony! ¡No, no! Pues mira, la vez pasada Estaba hablando con un amigo Que... Que... Estábamos haciendo una cena Y... Se reía muchísimo Pero todo eran risas Hasta que supimos Que era tartamudo Y quería jamón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, un poco cruel Pero bastante bueno Pony Tengo otra pregunta ¿De dónde sacas todos estos chistes increíbles? Pues... Es que no sé si decirles ¿Qué? Tiene un truco que a Tenute Acabas de escuchar eso ¡Necesitamos saberlo! ¡Necesitamos saberlo! Con tus trucos Podemos hacernos ricos Entreteniendo a la gente Eres muy buena Entreteniendo ¡Claro! ¡Me pagan millones por entretener! ¿En serio? Sí, sí Como 800 millones Por una entretenida ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¡Con palta! ¡Con palta! Pues... A ver... Nada por así Nada Les voy a contar un secreto Mira, mira, mira Este libro de acá Cada vez que lo abres Tiene un chiste nuevo ¿Eso? El mejor de los chistes que has contado ¿En serio? A ver, a ver, a ver Yo no le creo en nada a Catalucia A ver, cuenta nosotros Si es verdad A ver, adelante Saca el libro y cuéntanos Espera, espera, lo abro Espera, lo abro Espera, lo abro A ver, a ver, a ver Mira Es un pez en el cine ¿Un pez en el cine qué es? Pues un mero espectador ¡Madre mía! ¡Me voy! ¡Ay, no! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué dices tan malo! ¡Un chiste! Mira, mira Pasa la página Pasa la página A ver Mira, ¿qué le dice un espagueti a otro? ¿Qué le dice un espagueti a otro? ¡Oye, mi cuerpo pide salsa! ¡Ay, madre mía! ¡Son chistes muy buenos! ¡Esto es oro! Mi cuerpo pide salsa A ver, entretener Entreviene Pero Son chistes muy malos Sí, lo contaría mi abuelo La verdad No, mi abuelo No, mi abuelo contarían los peores Bueno, eso es verdad Pero bueno, no importa Si Pony se hace rica contando estos chistes Al menos se entretiene algo Creo que le pagan Es por hacer el ridículo ¿Qué? Tiene el santo grial El santo grial De los chistes en la mano Sí, capaz No sé Un día de estos Podemos abrir una página Y encontrar el mejor chiste de todos De ser un millonario Es verdad Oye, Pony ¿No estás pensando en prestárselo A tus amigos de verdad Ese libro? No, no, no Este libro es secreto Lo guardo en mi casa Con candado Digo, lo Lo llevo siempre conmigo ¿Contigo? Sí, sí Claro, claro Y la persona que tenga ese libro En mi casa no hay En mi casa no hay un cofre Con seguridad Ah, no Y la persona que tenga ese libro ¿Qué? Ganará mucho dinero Y mucha fama Claro, por supuesto La persona que tenga Este libro de acá Este de ahí Míralo, mira Este de ahí Este libro de ahí Va a ganar chorro Cientos millones Solamente con un contrato De fidelización Pues muy bien, Pony Muchas gracias por la información Yo creo que ya me voy a mi casa Creo que dejé la estufa encendida Y va a explotar Casa, acompáñame Nos vemos, Pony Sí, clica Hasta luego Me voy a mi casa Dale, cuídate, Pony Cuida muy bien ese libro Y mételo en el lugar ¿Qué dijiste? Ay, ok Se nos hizo la tarde Claro que se nos hizo la tarde Catanuncia Y también se nos hizo el mandado Somos ricos ¿Cómo así, Juancho? Somos ricos, Juancho Del pasado Somos ricos No, pero hay de pasillo Tancho, ni de carga No importa Mira, escúchame, Catanuncia ¿Sabes qué es el plan? ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Juancho, no entiendo ¿Hacia dónde quieres ir? Si no es un libro de chistes Baja y tú ¿Cómo que un solo Un libro de chistes mágicos? Cata Es el santo criado De los chistes Tiene chistes Para hacernos millonarios Ahora lo que tenemos que hacer Catanuncia Es lo siguiente ¿Estás pensando Lo que yo estoy pensando? A ver, no Estoy ahora pensando Lo que tú estás pensando Porque no sé bien Lo que estás pensando Pero si me explicara Lo que estás pensando Sí sabría lo que pienso Escúchame Sé que en ese momento Tú no sabes Lo que estoy pensando Pero mira Quiero que tú pienses Lo que yo pienso Cuando te cuente Que estoy pensando Lo que estoy pensando Que tú piensas Que ahorita mismo No estás pensando ¿El para qué cosa? ¿De quién? Está bien Escúchame Catanuncia Tenemos que hacer Arroz con pollo La 13-14-15 No, espera Creo que eso no era Catanuncia Tenemos que aprovechar Que estaba anocheciendo Para ir a la casa de Pumni Y robarle su libro Tenemos que espiarla Mientras duerme Y que nos trae Todos los datos De dónde está Cuál es la clave Y hacerle La única Le está diciendo Que le quiero robar Pero es tu amiga Le van a robar No, no, no Yo no voy a robar A mi amiga Yo lo que le voy a hacer A mi amiga Es tomar su libro Prestado Para hacerme millonaria Y se lo voy a devolver Después Ok, ya había preparado La ruta ¿Qué? Pero ¿Tan rápido Hiciste de comer? Sí Ya tenía ya el pollo Por ahí Pero bueno Como quieres hacer eso Escúchame Creo que no te va a hacer falta Cocinar nunca más En tu vida Ahora que vamos a ser Millonarios Una vez tengamos Nuestro libro Vamos a ser ricos Y vamos a hacer Nuestro propio circo digital Así que chicos Si ustedes quieren Que nos volvamos ricos Y atrapemos ese circo Pongan un emoji De billetes Suscríbanse Y activen la campanita Para así No perderse Nuestros próximos Eh Shows Así es Cuando tengamos nuestro circo Y seamos ricos Escúchame Catanuncia Tenemos que ir A la casa de Pumny Y como podemos Y como sabemos La casa de Pumny Está aquí Vamos a ir a su casa Así es Wancho Pero qué O sea Tienes bien planeado Toda la estrategia Por qué ventana Vamos a entrar Por la puerta No Escúchame Nadie Nadie Entra por la puerta Siempre hay que entrar Por otra puerta Y esta casa de acá Siempre está abierta Porque está De demostración De alquiler Esta casa La están alquilando Por 800 billones Y siempre está abierta Entonces podemos Entrar por acá Lo importante Es que tenemos Que espiar a Pumny Mientras duerme Y escuchar Todo lo que diga Del cofre Donde está Cómo podemos abrirlo Y yo me sé La clave Cata Anuncia Te prometo Que yo me sé La clave De cualquier cofre Cómo sabes La clave Wancho Cata Anuncia Porque soy un experto Soy un experto Abriendo los mejores cofres Del mundo Me decían El cofre de Van Gogh Y luego decían No Yo no abrí el cofre Que había de tu diario Yo no abrí el cofre De dónde estaba Tu cámara de seguridad Y ahora de repente Si sabes Si Yo tampoco abrí el cofre Donde tenías los diamantes Si tienes que especificarlo Bien Cata Anuncia Au Oye bueno No me golpees Mira Sígueme por acá Te voy a enseñar Por dónde podemos subir Por aquí mismito ¿Ahora qué practicaste? No me caigo El que se caiga De verdad Porque soy muy tonto Hola Ya me voy Voy a volver a subir Wancho Es que si Tengo muy mala suerte Déjame O sea Ponme los bracitos Dale Te voy Ponme los bracitos A ver Salta en mis brazos Cata Anuncia Te agarré Ahí está Viste Te agarré Soporto 327 kilos En mis brazos Oye Así Pídame Escael Pero mira Ey Yo lo quedé acá Tenemos una vista Plena La cara de Pondy Mientras duerme Parece que está despierta Pero no está dormida La ves La profunda Pero que tiene la mano Ah no Lina No tiene nada en la mano Escuchemos nada más Mira Ven Vamos a entrar a su casa Y tenemos que empezar a susurrarle al oído cosas Así que nos diga dónde está la ubicación perfecta del cofre A ver Espera Lo mejor está aquí Pa' que tanto lío Es verdad Hicemos un vistazo Wancho no hice nada Eran los calzones de Pondy ¿Qué cochinada? Qué cochinada Qué cochinada Pero mira No pasa nada A ver Vamos a susurrarle al oído Pondy Uy cuidado 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 Mejor susurrémosle de afuera Para que podamos espiarla Bien y no se dé cuenta A ver OVNI ¿Qué quieres salir del circo digital? OVNI ¿Dónde está tu cofre secreto? ¡Ven! Ay el primer piso ¿Tan fácil? Si quieres Pero claro Puedes estar congelado El primer piso Si quieres En toda la cara Espera Que está diciendo algo Cata cállate ¿Qué es? ¿Dónde está el cofre? En el centro De la cara En todo el centro Donde todo el mundo puede ver Y es súper evidente Pondy Viste Cata Yo lo veo Como un lugar más discreto Bueno Dicen que la mejor parte Donde tienes que ocultar algo Es donde todo el mundo lo vea Isaac Así es Bueno Muchas gracias Pondy Cállate Y nunca estuvimos aquí Recuerda Cata anuncia Ahora tenemos que bajar Ven aquí Conozco la entrada Tenemos que abrir esta puerta Cerrarla Y bajar lentamente ¡Ah! 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 Escúchame 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 Sé que se paró Estaba Te lo juro que estaba ahí Vamos a subir Te lo juro que no se ha movido ¿Te imaginas que ahorita subamos? No Pues yo también vi No estamos Cata ¿Te imaginas que ahorita subamos? Está acostada en la cama No A ver Sería imposible que pasara algo así Ay yo sí dije Mírala Pero si no está Cata Cata la viste ¿Será que está abajo? ¿Será que miramos por la ventana abajo? Te prometo que vi algo que se estaba arrastrando Ya tengo miedo Mira Cata tiene destruida la parte de su casa Vamos a bajar Ven, ven, ven Ay ¿Qué pasó acá? Está tiene abierto todo Cata Está en la escalera Se quedó dormida ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Es una sonámbula! ¡Es una sonámbula Cata! Y tú asustándote Eres una verdadera gallina ¡Eh! Pero si el primero te chilló Fuiste tú No, no, no Yo no chillé Cata Mira, escúchame Vamos a copiarle el truco Vamos a arrastrarnos Ay Hasta buscar su cofre de secretos Oye Hay una cosa ¿Qué? ¿A quién le vamos a vender los chistes? ¡Ah! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Se mueve! Tiene un radar Está cuidando su... Inconscientemente Está cuidando como si fuera Un bulldog francés De los chiquitillos ¡Ya sé lo que hay que hacer! Primero hay que sacar el cofre De ahí para que no suene Porque claro Si se abre mal Y se hace mal Primero se va a tratar de alarma Tenemos que cargarlo Pero no se puede Ese cofre es de clave Los cofres de clave Cuando se cargan Se les quita lo de adentro Y vamos a perder el libro Es una genio Es una genio Cata Entonces Escúchame Creo que la manera Que podemos robar a Pumni Es despertándola No, pero A ver Intenta que sea Hacer la clave por una vez Y si no suena la alarma ¡Wow! Está re profunda Está re profunda Y parece un perro guardián Ya está Ya está Ok, que hasta anuncia Ahora sí Voy a abrir este cofre Porque fui entrenado Toda mi vida Para abrirlo Y vamos a hacerlo Mira Yo sé que la clave es Cinco 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 Uno Tampoco era Cata no me rindo No creo que podamos encontrar Nunca la clave De este cofre A ver Uno, dos, tres, cuatro La clave es Uno, dos, tres, cuatro Cata Ah, pero ven No me dejan Y trae diamante ¡Pacho, comparta! No, no deberíamos Estar haciendo esto No, no deberíamos Estar haciendo esto Por eso dejé Todas las cosas En el cofre Cata anuncia No es cierto Qué mentiroso Ay, Pumni Yo te voy a Producidar Y te voy a proteger Y toda la vida Tus ¿Qué? No, dejaste nada No, es que viste mal Te lo prometo Que ahí estaban Todas las cosas de Pumni Pero venimos A lo más importante Ven, Cata anuncia Vamos a leer la página De chistes Ven, ocultémonos 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 Aquí está El libro que nos Habrá ricos Están listas Para escuchar El mejor chiste Del mundo ¡Pumni, parada! Quiero saberlo todo Límpiate bien las orejas Porque ahí va el chiste ¿Qué? Puse luz y todo Para que no ande ciego ¿Quieres gafas? Toma gafas A lo mejor Necesito gafas Porque Porque A lo mejor El chiste es que Los chistes Son tan diminutos Que solo con gafas Puedes verlo Eh Eh Jocho ¿Por qué todas las páginas Están en blanco? Se está burlando De nosotros La desgraciada Está despierta Despierta ya Oye ¡Párate! ¡Párate! ¿Por qué nos engañas? Engañarme ¿Qué es eso? ¿Qué hago aquí? No dijiste que tu asombroso libro contaba chistes ¿Qué? ¿Y por qué tienes mi libro? Dame mi libro Te voy a dar ese libro cochino Y métetelo por el gorro ese horrible Nada en este libro Está vacío Está vacío Ese libro es una mentira ¿Y mi cofre está vacío? ¿Qué hiciste? ¿Y el cofre? Yo no agarré el cofre Yo no hice nada Al cofre Solo me agarré el libro ¡Embustera mentirosa! ¡Aco! Que solamente agarraste el libro ¡Uy! ¡Yo no hice nada! ¡Qué poña! ¡Cata! ¡Ella fue la culpable! ¡Mátala! ¿Dónde están las cosas del cofre? Eh, Pondi Te voy a decir una cosa Te voy a decir la verdad Yo dejé todas tus cosas En la parte de arriba De tu segundo piso Sí, sí, sí ¿Y cómo sale la contraseña de mi cofre? Porque es uno de tres, cuatro Es facilísima A ver, Cami Tú es mucho empeño No la has puesto ¡No vale el libro! ¡Cata! ¡Aprovecha y corre! Bueno, Pondi Te cuidas, ¿está bien? ¡Adiós! ¡Pondi, cuida! ¡Devuelvo a mí! ¡Está bien, está bien! ¡Te lo devuelvo! ¡Mira! ¡Te lo devuelvo! ¡Pero nos vamos! ¡Te lo voy a devolver! ¡Pero no me dispases, Pondi! Mira Te devuelvo las lanas Mira, tienes que ir por la lana Que te quedó allá atrás ¡Oye, cuidado! ¡Que se me cayó una lana A otro lado! ¡Ay! ¡Mira, lo hago, lo hago! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, diamantes! ¡Corre! ¡Muy, ya no vamos a salir de Pondi! ¡Voy a tener que seguir cocinando un pollito con arroz! ¡No! ¿Cómo que pollito con arroz? ¡Se agarró un montón de diamantes! ¡Agarré dos diamantes, Cata! ¡Y te di uno! ¡Corre! ¡Mentira! ¡Solo me hiciste nada! ¡Cata, corre! ¡Que ahí viene Pondi! ¡Viene a toda velocidad! ¡Y viene disparando con la escopeta! ¡Chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! Si les gustó a todo el mundo, recuerde dejar un like Si quieres más videos como este, suscríbete Y también un saludito a esas cinco personas que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludado, solo comenta y aparecerás en el video ¡Los quiero mucho! ¡Y suscríbanse! ¡Métete a esta base secreta, Cata Luzia! ¡Muero! ¡No, abre! ¡Estamos muertos, moridos, matados! ¡Metititín! 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 ¡Metitín! ¡Metitín! ¡Metititín! ¡Metit! ¡Metititín! ¡Metititín!